Te echo de menos Cada día y cada instante que no te tengo Cada segundo, cada minuto yo te deseo Es que sin ti me siento morir Es que sin ti me cuesta vivir Te echo de menos Sí, te echo de menos Te echo de menos, mi amor Te echo de menos Como un juguete sin reparación Este soy yo Como un caballo que no haga los pánicos del viento Este soy yo Hace tiempo que no veo tus sábanas Ni me apoyo en tu almohada Ni noto tus perfumes Que antes me envidiadaban He de confesarte Que he perdido la batalla Pongo bandera blanca Sí, mi amada Sí, mi amada Te echo de menos, mi amor Te echo de menos, mi amor Te echo de menos, mi amor Hasta que me muera Te echo de menos, mi amor Te echo de menos, mi amor Te echo de menos, mi amor Hasta que me muera Te echo de menos, mi amor Te echo de menos, mi amor Te echo de menos, mi amor Hasta que me muera Te echo de menos, mi amor Te echo de menos, mi amor Te echo de menos, mi amor Hasta que me muera De hecho de menos mi amor De hecho de menos mi amor De hecho de menos mi amor Hasta que me muera De hecho de menos mi amor De hecho de menos mi amor De hecho de menos mi amor Hasta que me muera